RITMO Y SORPRESA Y en tu cuantada son tus amigas Mentiras Conozco tus mentiras Te arrancaré en moda piel Por decir mentiras No me importa nada con quien te lo hagas ¡Diga! Pero controla mi amor Pues la gente mira Tú tienes mi historia Déjame vivir mi vida Pero no pienses que voy a creer Nada que tú digas ¡Mentiras! Conozco tus mentiras Te arrancaré en moda piel Por decir mentiras La idea musical del rock en México ¡Diga! 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 Y hasta aquí has llegado, yo no impediré que sigas. Y es que en la tentación, cuando caes, te tiras. ¿Dónde está mi anillo? Que en tu dedo ya no brilla. Lo guardaré como prueba, el amor siempre me detiría. Mentiras, conozco tus mentiras, te arrancaremos la piel por decir mentiras. Mentiras, conozco tus mentiras, te arrancaremos la piel por decir mentiras. Mentiras, me enteras. Ritmo y sorpresa.